¡Hola! Forajidos, ¿qué tal estáis? Espero que genial y con enormes ansias de jugar al Red Dead Remtion 2. Que por cierto, los que no puedan jugarlo espero que lo vean en mi canal, pero bueno, mientras esperamos, qué mejor que recordar algunos hechos del anterior título, para así disfrutar más de lo que está por venir. Es por ello que subiré durante estos 5 días 5 increíbles vídeos sobre curiosidades y hechos importantes que hay que saber. Espero pues que os guste un montón y que me acompañéis también estos 5 días de espera que prometo que serán súper interesantes. Este primer vídeo trae de todo, así que comencemos con la familia de John Marston. Empecemos con John, que nació en 1973. Su padre era un escocés que emigró a los Estados Unidos. Su madre era prostituta y según palabras del propio Marston, su padre podría haber sido su proxeneta. Al parecer, el padre de John murió en una pelea de borrachos en Chicago. Cuando su padre murió, John tenía 8 años, así que fue internado en un orfanato. Allí vivió hasta los 17 años y tras salir, se unió a una banda de forajidos dirigidos por un hombre llamado Dutch Van der Leyen. En la banda, el propio Dutch enseñaría a John a leer y escribir. Prácticamente se convertiría en un padre para John. Sabiendo esto, se hace más intenso el final de Dutch en el primer Red Dead Redemption. Pero tranquilos, que a Dutch y a su banda lo retomaremos en el próximo vídeo. John, estando en la banda, conocería a Abigail Roberts, una prostituta que viajaba con la banda y con la que el propio John se casaría en un futuro. Según dice John, la banda luchaba por algo más que ganar dinero, robaban a los ricos y poderosos para dárselos a los más necesitados y vivían bajo sus propios ideales. Esto quedará reflejado en el Red Dead Redemption 2. En esos años, John tendría un hijo con Abigail llamado Jack, pero también una hija que vino después de Jack. Esta fallece antes de los acontecimientos del primer Red Dead Redemption, pues se menciona varias veces. Una, por ejemplo, en la que John comenta que tiene dos hijos, uno en casa y una en el cielo. Sabiendo esto y también sabiendo que Javier Escuela, ya sabéis, un miembro de la banda, también la menciona en su encuentro con John. Esto implicaría que la conocían mientras ellos seguían juntos en la banda de Dutch. Por lo que permite ubicar sus años de vida y además suponer que en la banda pasaría algo que provocaría la muerte de la joven criatura. En 1906, la banda deja abandonado a Marston tras un accidente. Es en este momento cuando Marston decide abandonar su vida de delincuente y reformarse. Seguramente no solo por la traición, sino también pensando en su hijo, pues aunque toda la banda lo protegiera, no era un buen lugar de crianza. Y como ejemplo de ello, podría ser el caso de su hija. Bueno, 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 ya estamos conociendo y entendiendo que el abandono de John hacia la banda tiene bastante sentido. Y esperemos que lo veamos mejor en el nuevo título. En cuanto a Abigail, decir que nació en 1877 y fallece en 1914 por causas desconocidas. No tuvo padres y creció huérfana. No se sabe en qué momento se une a la banda en la cual ejerce como prostituta. En esos años tuvo relaciones con Dutch, Bill Williamson y Javier Escuela. Como curiosidad, está modelada a imagen y semejanza de su actriz Sofía Marzoshi, la cual presta su voz. En cuanto a Jack, decir que nace en 1895 y como sabemos se crió cuando la banda estaba en pleno auge. Como persona inocente que es, criada en un ambiente no recomendable para él, tanto sus padres como sus tíos, o sea, los demás integrantes de la banda, intentan protegerle de toda aquella parte que no debería afectarle. En 1899 y con tan solo 4 años, entablará una relación muy cercana con alguno de los miembros más importantes de la banda. Lo que luego se convertiría en una especie de afecto hacia ellos. En 1906, cuando Jack tenía 11 años, la banda abandona y dan por muerto a John. Y como ya os he contado, John, Abigail y Jack deciden marcharse de la banda. Aunque bueno, Jack decide realmente poco, ¿no? En 1911, cuando Jack cuenta con 16 años, ocurre de nuevo otro hecho que cambia el destino de sus vidas. Los federales hacen que su padre dé caza a la vieja banda. Tras completarse con éxito, John vuelve y le enseña a cazar y disparar. Algún tiempo después, Jack decide dar caza a un oso pardo, deseando demostrar su valía a su padre. Pero es herido gravemente. Después de un tiempo, aparecen los agentes y como ya sabemos, John se sacrifica en el granero para que Abigail y Jack puedan sobrevivir. Tras esto, Jack entierra a su padre y consuela a su madre. En 1914, tres años después de lo sucedido, la madre muere y Jack la entierra junto con su padre. Siendo un pistolero de 19 años y con la viva imagen de su padre y habilidades similares, Jack decide perseguir al asesino de su padre, lo cual cumple con éxito y lo mata en un duelo. Con la muerte de Ross, Jack mira sombríamente su arma, dándose cuenta de que está a punto de convertirse en un forajido. La misma vida que su padre intentó evitar. Y bueno, esto sería todo. Ah, bueno, espérate, que algunos puede que se pregunten que qué pasa con Ankel. Pues que en un principio no lo iba a meter aquí, ya que no es familiar de John. Pero bueno, os cuento su breve historia. Ankel es un anciano ladrón alcohólico y reformado. Odia trabajar y siempre se las ingenia para beber y evitar hacer cualquier cosa. Al parecer tiene una gran habilidad para convencer a sus conocidos de que le mantengan y protejan. Puede que éste sea el principal motivo por el que se une a la banda de Dutch. Que por cierto, un pequeño dato, la banda de Dutch es también conocida como los hijos de Dutch. Siendo los miembros de ésta menores que el propio Dutch. A excepción de Ankel y algún otro que veremos próximamente. Ankel, posteriormente de estar en la banda, reside junto a la familia Marston. Como no, sin aportar prácticamente nada. Así que lo único importante que hizo realmente fue avisar de que venía el ejército. Para luego morir de un balazo como vimos en el primer título. Y esto, ahora sí que sí, sería todo. Espero que os haya gustado mucho. Recordad que tengo el primer red de Redemption subido al canal. Por si queréis verlo. También sabéis que, como ya he dicho, traeré contenido súper interesante todos estos días hasta que salga el nuevo Red Dead Redemption 2. Muchas gracias por el apoyo. Podéis comentar qué os ha parecido y vuestras opiniones. Y nada, un saludo y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.